¡Muy buenas, guerreros de la luz! Aquí Fumano22 y bienvenidos a Pokémon Escudo. Vamos a inscribirnos en el estadio para la Copa de Campeones. No sé si habrá algún evento más por ahí, ¿vale? No sé si estoy preparado para empezar ya. No tengo ni idea. Pero vamos a ver qué se viene, ¿vale? Vamos a ver qué hay por aquí. Otro centro Pokémon. Vamos a verlo, evidentemente. A ver. Vale. Y este de aquí, tarjeta de liga. Dulces, zumos. Y el Team Gel por ahí. Bueno, al menos son villanos fanáticos. Jolines, no puedo. Eh, por si acaso voy a curar. Que he estado antes luchando con los rotos. M-Test. Ojito, ¿qué tal los puños aquí? Y perrello y impacto. Cuchilla solar. Vale, vale. Puño de lenaje. Ojito. Ojito, ojito, ojito. Venga, vamos a curar. Y vamos a ver... Si hacer lo de... El campeonato en un solo capítulo. O no. No, 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 no. Que no quiero evaluar motes. Se me ha colado. Pero esto es ya de ya. Hacer el campeonato. ¿Qué? Madre mía. Somos cuatro. Son solo cuatro. A ver qué tal. A ver qué me da. El sueño bol. Bueno. Pues vamos a inscribirnos. Y que tenga lo que tenga que pasar. Vale. Aunque Beto no lo ha conseguido. Claro, sé que se fue. En fin. A una cosa. Mero hermosa. Cero hermosa. Vayamos tirando para la antesala, Dani. El torneo de mediodadista. Donde competirán los aspirantes que hayan superado el desafío del gimnasio. Que pasen la cancha los aspirantes. Madre mía. Madre mía, que esto ya empieza. 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 Así es el previo aviso. Madre mía. No estoy preparado. Bueno, 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 bueno. Pues vamos. Roxy. Ya sabía yo que pillaría toda la medalla del gimnasio para vernos los caretos aquí. Ya conoce la historia de mi hermano y lo de tratar de darle vidilla al pueblo crampón. Pero mi meta y mi destino es ser campeona. Así que ojito, porque a tu equipo le van a caer tortas como panes. Y este va a tener vidas, Vox. Yepa. Madre, eran siniestros. Eran siniestros. La tercera de la buena. Nivel 47. Vale. Super diente. Al arido. Vale, me baja que el ataque especial. Me da igual. Vale, le quitamos la mitad. Y ahora con salmuera se supone que le tengo que reventar. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Super diente y salmuera. Qué bien, qué bien, qué bien. Scrafty. Vale. Edas. Lucha y siniestro. Vale. No, sí, seguimos, seguimos, seguimos. Este no tenía ninguna evolución, ¿no? Creo que no. Vale. Super diente. Y luego salmuera. Aunque no se le ha puesto eso en verde. Vale. Me disminuye la velocidad. Ah, ahora más rápido que yo. Pero bueno. No pasa nada. Espero que salmuera funcione. Que va. Vale, ahora sí. Tiene que hacer daño la salmuera. Titular. Vale. Salmuera. Qué poco hace. Oro salmuera. ¿En serio? Ya empezamos con los restauradores todos. Super diente. No, sí. Yo soy del lento de por sí. Así que no sé para qué utilizar cara susto. Vale. Dragoaliento. Peste podía paralizar. Venga. Dios, con el contoneo. Más vale que aciertas. ¡Vamos! ¡Para el F.T. Pero me ha bajado bastante la velocidad. Así que no lo sé. Sigue siendo más rápido que yo. No te conf... Vale. Voy a tener que cambiar. Porque es más rápido que yo. Vale. Me ha hecho triturar. No tengo a nadie... Pues eso. Nada con... Siniestro. Contra siniestro. Estruendo. Sé que estruendo es la leche. Sé que estruendo es la leche. Y más por la habilidad de... Toxicity. Toxicro. Vale. No, no quiero cambiar. O sí también podría haber cambiado. Pero bueno. No, pasa nada. Golpe bajo. Es que este ataque es la bestia, eh. Que por la habilidad que tiene... Estruendo se hace muy... Pero muy potente. Morpeco. Vale. Es el de eléctrico el S. Pues voy a sacar a... Ronerigus. Que haga terremoto. Cuidado que también es siniestro. Terremoto. Más rápido que yo. Pero bueno. Madre mía. Este tiene que ser el último. Pero claro. Yo sacaría este. Pero es que también es siniestro. Pero yo iría... A por... Tipo hada. Vale. Es un ataque riesgoso. Pero voy a intentarlo. Lo. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Tío. La evolución de... Vale. 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 No. Evidentemente... ¡Uy! ¡Maldición! Debe a lanzar la maldición. Luego... Usaré mi giga más. Y todo eso. Pero si resiste... Espero que resista, eh. No creo que lo haga. Pero si resiste... ¡Dios! Como puedo hacerle la maldición... Lo tenemos hecho. A ver qué me hace. Gigasoport. No. No lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Vamos a probar a Gigamax. A Jatern. Gigamaxizar. Madre mía. Vale. Lo he capturado bien. Vamos. Y todavía estamos en el primer combate. Vale. Vale. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Maxi Estela. Diviéntalo. Vamos. Está chulo, eh. Está chulo. Está chulísimo. Aunque me haya llevado un chasco, he podido ver muchas de vueltas virtudes. Ahora qué. Toda la peña del estadio nos está observando sin perder detalle. Puedes sentir perfectamente cómo cubriaban mi nombre y el de mi Pokémon. ¿Qué pasote? Aunque haya perdido, hemos hecho furor entre los espectadores. Ha sido un combate de fábula. Supongo que toca ir a la grada con mi hermano para ver quién se clasifica y de tal campeón. Aunque no tengo claro si animarte a ti. En fin, chao. Dime que nos podemos curar. Ah, que directamente a ti te vamos a la final. Vale, vale, vale. 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 Así que podemos ir a curarnos. O no. No, no podemos ir a curarnos. Pero lo haré así. Ah, que ya estoy curado. Pues mejor me lo pone. Vale, vale. Vale. Así que va a ser Paul. Pues vamos a hacer este combate ahora. Y si hay un combate contra el Lyon, será en el próximo capítulo. ¡Vamos! ¿Pero con quién empiezo? Vale, empezaré con Dracobis porque así... No, espérate. Voy a utilizar el trampa roca de... ¿Cuál? O sea, que nunca he llegado a utilizarlo. ¿No? Voy a utilizarlo. Nunca he llegado a hacerlo. Joder, no se anda recto. No se anda recto. ¡No se anda recto! Madre mía. De repente me han venido a la mente algunos recuerdos desde cuando empezamos nuestro viaje. En Peloyarda. Ese día cuando mi hermano nos dio aquello Pokémon, hice una promesa. Que llegaría Staggy junto a ti y te superaría. Empiezo con él. Así que que empiece el combate. ¡Ay, por favor! Buah, la música. Dumball. Vale. Trampa rocas. Utilizo trampa rocas. Que ya sé que va a ser poco, pero es algo, algo. Algo es algo. Algo es algo. Cabezazo zen. Y poco me ha quitado. Pero no he podido utilizar el trampa rocas. Así que, otra vez. Es que le llevo muchos niveles. Hizo algodón. Oh, se va a aumentar la defensa. Muchísimo. Vale. ¿Qué pasa si lo utilizo otra vez? El trampa roca hace mucho más efecto, ¿no? Hizo algodón. Se ha aumentado mucho la defensa, pero yo iré por lo especial. En serio me ha fallado. Bueno, da igual. Ya está bien. Calcinación. ¡Vamos! Vamos. Está muy bien. Este no me está quitando vida. Es que con muchísimo sería esto. Lo tiene al tope. Vamos. Trocarcinación. Inversión. Vale. No me está quitando mucha vida, ¿eh? Una vez más, seguramente utilizaré el restaurador a todos. Seguramente. A ver si utilizo el poder pasado y me aumenta algo la estadística. Es que nunca me la han subido. No he restaurado a todos. Nunca me han subido las estadísticas. Es que no puedo utilizar avalancha. Venga, súbete. Súbete la estadística, por favor. Súbete las estadísticas. No, si no puedo hacer... No me puedo hacer nada. Bueno, eso me paraliza. Menos mal. Pero no me puedo hacer nada. Vamos, súbete la estadística. Súbete las. Súbete las. Por favor. Súbete las. Inversión. Es que no me acuerdo mucho del efecto de la inversión. Venga, súbete las. Súbete las. Sí, lo va a matar, pero súbete las. Que va a estar muy bien. Venga. Nada, que no se sube. ¿Pero qué tanto porcentaje tiene eso? Snorlax. Vale. Ahora aquí. El estruendo de este. El estruendo de este. Ahora por la trampa roca, pues... Algo de vida le quitará el Snorlax, pero bueno. Ah, un poquito. Vale. Estruendo. A ver cuánto le quita. Bueno, bastante. No está nada más. Ahí va. Fuerza equina. Ahí encima el crítico. Fuerza equina es tierra. Eso era por cuatro. Eso me mataba. Y me ha hecho crítico. Fuerza equina. Vamos a ver. No, fuerza equina me ha matado. Algo saltas. Pues vamos con Warrior. Holy. Fuerza equina. No sabía yo eso. Vamos, vamos. Tiene poca vida. Vamos con bazazo. Tengo que guiar a lo fuerte. Tengo que guiar a la cámara, pero siempre miro a la pantalla. Así no parece que estoy mirando a la cámara. Así sí. Me ha sorprendido lo de fuerza equina. Corby Knight. Vaya. Ya no tengo al eléctrico. Pero es acero. Es acero. Vamos. Cogalo, sal. Que tú tienes mucho aguante. Las piedras harán algo. Ahí estamos. Vamos con Carcinación. Jolín. Con el contoneo. Con el contoneo. Venga. No te hieras. Venga. Otra vez. Ala de acero. Vale. Tengo muchas de... Oh, ya no te ha confuso. Es que me duran muy poco las confusiones. Me duran muy poquito. Pues claro que te iba a aceptar un golpe eficaz. Que si no. Vamos. Ya estamos otra vez. Me está subiendo un montón el ataque. Eso tendría que aprovecharlo. Vamos. Vamos. Ahora espero que se quite la confusión. Y puedo hacer avalanche. Que creo que el avalanche era físico. Tengo que aprovechar esa ventaja que me ha dado. PIN CURCHIN. Vale. No sé qué es eso. Pero quiero aprovechar la ventaja que me ha dado. Eh... ¿Qué tipo era? Pienso que me ha dado mucha ventaja en ataque. Pero estoy confuso. Quiero que se le quite. Porque avalanche era... Era este. Pues vamos. Vamos. Mala elección el contoneo. Mala elección. Mala elección. Inteleon. Este es el de tipo agua. Vamos a cambiar... A warrior. Yo contra las cuerdas. ¿Qué va? Es una forma de hacer más espectacular mi remontada. Pero este era el que lo gigamaxizaba. Le quitamos un poquito. Este es el último Pokémon. Este lo va... Y la maxiza. Yo también lo voy a hacer. Con... El ataque más potente. Y esto se queda aquí. Solamente queda ver el espectáculo. Vamos a verlo. Es que es muy feo. Nivel 49, ¿eh? Yo opté mucho más. Maxiflora. Y encima atacó yo antes. ¡Wow! Adiós. Adiós. Ni le he dejado. Dios, qué gana. Eso, que muestra rabia. Muchas gracias, Dani. Me alegro de haber llegado hasta aquí junto a ti. Tras completar el desafío del gimnasio y derrotar a los demás entrenadores del torneo de medallistas, Dani se alza con la victoria. Aquí se acaba mi leyenda. Sonia dijo que quizá estábamos destinados a convertirnos en héroes, aunque en verdad yo nunca me vi como tal. Pero tú es posible que estés a punto de conseguir algo increíble. Te doy la enhorabuena, Dani. A ti, a Koalos y a los demás, claro. Falta el combate contra Leonel, pero a ver qué pasa. ¡A míralo! Dani, Paul, me habéis tocado la figura sensible. Cuando quise darme cuenta, tenía dos lagrimones recorriéndome la cara. Ambos partí de cero desde el mismo pueblo y habéis formado un equipo de Aupa. Todo para culminar vuestro viaje y dándolo todo en un enfrentamiento sin igual. Habéis mostrado tener una ferviente pasión, la voluntad necesaria para avanzar hasta la cima y dominar los movimientos idóneos. Ha sido en esencia lo que todo combate debería aspirar a ser. Que esto sirva para probar lo equivocado que estaban todos aquellos que pusieron en duda que os llegase la recomendación. Si tú eras el primero que no nos lo quería dar. Pues en razón de más, mis Pokémon y yo vamos a dejarnos la piel en el encuentro contra el aspirante de este año. Espero de todo corazón que mi contrincante termine siendo tú, Dani. Ahora empiezo a lo chungo, Dani. Más vale estar preparado. Y no sé vosotros, pero yo estoy destrozado. Necesito tirarme de la cama del hotel un rato. Pues sí, hay que reponer energía antes del gran momento. Mejor vayamos a comer algo. Está bien, pero no me fío ni un pelo de tus papilas gustativas, Lionel. Sí, vamos a comer. Hay que hacerlo bien. Quiero una cubilona que me quite el sentido. Que salgamos a la cancha. Vale. El combate todavía va a esperar un poquito, parece. Vamos a esperar un poquito. Estoy muy contento. Ahí está. Ahí está. ¿Qué crees que tiene lo que hay que tener para avanzar en el torneo de finalistas? Pues claro. Bueno, bueno, bueno. Fuera. Ser famoso es agotador. Espero que el leone llegue pronto. Tengo más hambre que un matchlux. Vale, hasta que me deje guardar, pues lo dejaré, ¿vale? Pues ¿qué tal da tanto? Él siempre cumple sus palabras. Fíjate que de pequeño me prometió que algún día sería campeón y ya ves tú si cumplió. ¿Qué le cuesta hacer un cuequecillo para una cena de nada? Neiro. Neiro. Menuda bocaza que tienes, chaval. Se ve que la fuerza se te fue por ahí durante el combate. Esa energía por ahí en el combate en lugar de montar el ceniza. Venga ya, Neiro. Neiro. No vayas de guay poniendo de cara de malote mientras suelta el ticosillo con esa pinta que lleva. Estoy hablando en serio. Así que juzgando para la apariencia, ¿eh? Ahora pillo por lo que has perdido. Si estáis buscando al campeón, se ha pillado a la torre Rose. Vale, que algo tiene que haber la torre antes de luchar contra él. Vale. Que vayamos a la torre. Así que el combate contra el Lionel aún no ha llegado. Evidentemente. Aún tiene que pasar cosas. A la panda de Tim Yael. Bueno, pues nueva aventura. Esto no ha hecho nada más que empezar. Así que vamos a dejarlo por aquí en el próximo capítulo. Pues llegaremos a la torre a ver qué ha pasado. Podéis dejar un like, un comentario y podéis suscribiros a mi canal para continuar mis aventuras con vosotros. Así que un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!